Viajeros, antes de ir a la Conchita de la Perla, ahí vimos un letrero que decía 250 metros, un mirador de flamincos. Estamos acá. Hay uno, dos, tres, seis, ¿no? Sí, flamincos. Bonitos. Bonitos. Elegantes, mira cómo se pararon. Mira, todos están quietos como si fuera una estatua, así toditas. Bueno, viajeros, continuamos el recorrido hacia la Concha de la Perla. Así, chau. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ven caminando! Previamente te alquilas un tipo de snorkel o traes al tuyo Y te puedes andar libre Sí, es libre ¡Gracias! Viajeros Estamos saliendo de la Concha de la Perla Concha de Perla Tienen que venir muy recomendado Bien chévere Sí, bonito Una vez más corroborado de que Los animales aquí No se inmutan Están ahí tranquilos La foca está durmiendo ¡Luego marino! ¡Luego marino! Tranquilo Más al fondo Había una parte donde Había piedras y el agua clarita Y un montón Y tú te parabas ahí Ahí van Bien chévere, así que tienen que venir Sí, lo mejor es que es gratuito Es libre Pueden ir a nadar Recomiendo que alquilan su Equipo snorkel Porque se arde un poco los ojos Obviamente No hay mejor forma de despedirse de una isla Que pasando la tarde en su puerto En este caso Puerto Villamil Era nuestro sexto día Pero fueron tan grandes y especial en las experiencias vividas Que parecen semanas Sin lugar a duda Visitar Galápagos es ser privilegiado No por estar allí O tener el dinero para pagar tu viaje Me refiero privilegiado En el sentido de entender Que a pesar que se busca vida en otro planeta Aquí tenemos una forma de vida Que a pesar de no cuidarla Nos sigue regalando lo mejor de ella Te hablo De la naturaleza ¡Vamos ya! ¡Vamos! ¡Vamos a la casa! ¡Vamos a la casa! ¡Vamos a la casa! ¡Vamos! ¡Vamos a la casa! ¡Vamos a la casa! ¡Vamos a la casa! ¡Vamos a la casa! ¡Vamos! ¡Qué bonito se ve el cielo! ¡Mira! ¡Vaya! Buenos días, estamos en el día 7, nos levantamos hoy día 5 de la mañana, tomamos un taxi hacia el puerto y hemos tomado la embarcación, salió 6 y media. Hemos ido de Isabella a Santa Cruz. Isabella a Santa Cruz, ¿no? Ahora aquí tenemos que esperar hasta las 1 y media, que sale la embarcación de Santa Cruz a San Cristina. Un restaurante de comida corugana. Curioso, ¿no? Sí, sí. Pero... Y a todas las botellitas. Cusines. Lo que parece estar metido es un juego mecánico o el famoso tagadá, no es más que la marea alta del trayecto hacia San Cristóbal. Así que ya sabes, si vas a navegar en marea alta, almuerza algo liviano para que no te dé ganas de... Tu me entiendes. Ok, algo, un poquito de macho. Dos horas, dos horas de viaje, ¿no? Dos horas. Como recién 10 minutos de llevar. Jajaja. Dos horas, tres horas, nuevamente Este viaje apenas comienza, así que suscríbete y dale click en la campanita, ella te va a notificar cada vez que subamos un vídeo nuevo a nuestro canal. Además si quieres saber nuestra ruta actual y contactar con nosotros puedes seguirnos por Facebook e Instagram como Virando por el mundo. Viajeros y viajeras cuídense y nos vemos el próximo capítulo.